¡Aló! Sí, sí, diga ahí el hielo de la casa No, 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 él no está en la casa, él está bien enfermo, ya me lo despejo ¡Los de Cholombón! ¡Por favor! ¡Qué noche tan barrini, mi estomagini! Es un sonido raro y por supuesto no aguantí Saqué de la pieza a mi mujercini Y la milan tapudo con esta revuelturina Ya ven a Eddie que no estoy ready Eso fue la leche que me dieron donde fue ¡Oh! Mi barriga, esa de un voltaje Que todo lo que como a mí me pone más alfa Si me como un chorizo en el almuerzo Si me como un chuzo por la calle Si me como unos frijoles con coles El enfermoso soy yo ¡Opa! El enfermoso soy yo ¡Seguay! El enfermoso soy yo ¡Con esta es un psicólogo! ¿Eh? El enfermoso soy yo Tan enfermo con este ratosijón ¡Uf! Otra cosita se me vuelve una expresión Aquí abajo es donde a mí me está cayendo Llegó el lobo útil que hace rato estabas pidiendo ¡Brr! Si me como un chorizo en el almuerzo ¡Brr! Si me como un chuzo por la calle ¡Brr! Si me como unos frijoles con coles ¡Brr! 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 CC por Antarctica Films Argentina